Nueva info de GO 5 perros, a huevo, a huevo, si coño, si, si, tenemos nueva información de nuestro preciado Gears of War 5, de la calientita, de la bonita, de la recién salida del horno Pero antes de que comencemos el video quiero agradecerles demasiado por los 60 mil suscriptores aquí en Youtube Todos y cada uno de ustedes forman parte de esta bella familia que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo y créanme que se los agradezco demasiado Lo que ayer parecía un sueño de llegar a 10 mil suscriptores hoy se convierte en una realidad que estamos encaminados a los 100 mil Esperemos poder llegar a los 100 mil antes de que termine Gears of War 4 o por lo menos acercarnos lo suficiente para que en Gears of War 5 ¡BOOM! ¡Explote la perra bomba! Así que de corazón, muchas gracias Pero bueno, de repente a Rod Ferguson se le ocurre soltar información así de la nada, llegó, dijo perros, hoy voy a dar info de ir ¿Por qué? Porque se me hinchan los huevos Digo, de repente se le bota la canica al don, digo, yo entiendo, después de tantas primas que le he mandado, uno se queda loco Te lo juro, uno se queda loco Pero pues también es para que nos vaya preparando un poquito, ¿no? Y es que la información que se viene el día de hoy está... ¡Uh! Chulada de mais prieto Pero bueno, resulta ser que después de todo el hype que se vino por una imagen de Xbox que iban a dar información en el Inside Para los que no sepan que es el Inside, es como un programa donde dan información de todos los juegos exclusivos y demás contenido exclusivo de Xbox Van a conocer cosas sobre nuevas consolas, nuevas ediciones, juegos exclusivos de Xbox, Forza, Halo, Gears y demás Pero tenía mucho tiempo que no se mencionaba nada de Gears of War Y el día de ayer resulta que ¡Pum! Mi padrino papi Rod Ferguson se mete ahí con toda la nariz a meternos información y hypearnos sobre Gears of War 5 La verdad que no me lo esperaba, o sea, literal, fue algo exageradamente De hecho para mí fue una gran noticia saber que por ejemplo Playstation está sacando ya información de su nueva Playstation 5 Y Xbox está sacando cosas de su nueva Xbox One Que va a ser una Xbox One que solo va a tener espacio para juegos digitales Ya no tiene lector de discos y es una Xbox One S Bonito detalle para los que no les gusta comprar pues juegos pues físicos Está un poquito más barata la consola, tiene un Tera Nice shit Pero va pasando el tiempo y de repente comienza esto a pasar ¡Ah! ¡No seas cabrón! Lancer de Gears of War 5 confirmada, güey ¡Ay! ¡Perra! ¡Ahí está, güey! ¡Gear 5, güey! ¡Gear 5, güey! Mi corazón empieza a palpitar como loco y todo el chat se prende Porque para esto estábamos en directo por mi canal de Twitch TV Viendo esto, reaccionando juntos para que no se pierdan los directos Créanme que vale bastante la pena estar ahí Link aquí abajo en la descripción toda la vida Directos de Gears Chulada también Pero bueno, de repente escuchamos una Lancer hermosa prenderse Y de repente ¡Pum! Una fucking E de E-League Una cadena de esports exageradamente importante y cabrona en el mundo de los videojuegos Y nos dan una información bastante locochona Resulta ser que Gears of War va a ser emitido por la televisión estadounidense Su propio programa donde van a estar dando largometrajes o pues como mini documentales Si lo quieren ver así De más o menos una hora de duración donde van a estar hablando de lo que conlleva ser un pro player de la vida de los pro players de Gears of War 4 Los más representativos por lo menos Y que hay detrás de todos estos eventos, toda la intensidad, toda la afición y demás que conlleva hacer un evento de Gears of War es lo que vamos a estar viendo en estos documentales Y esto como les mencioné transmitido en la televisión estadounidense Así es, tú mi querido amigo adinerado poderoso de primer mundo que vives en Estados Unidos Lo vas a poder ver el 14 de junio a través de TBS Esta cadena de televisión bastante conocida por esos lados del mundo Pero no nos aguitemos que las personas de acá, los que somos un poquito pues de menos primer mundismo Resulta ser que la vamos a tener pues de manera digital en línea Para poderlo ver, no sé si al aire o ya estará precargado tipo serie de Netflix o algo por el estilo Pero el punto es que también lo vamos a poder ver Recuerden que todo eso y detalles que pues puedan ir surgiendo de como verlo Pues lo van a estar soltando por las redes oficiales de Gears of War principalmente Así que no olvides seguirme en Twitter porque yo estaré dando también toda la información en cuanto salga Le estaré dando retweet y le estaré poniendo todo el amor del mundo para que ustedes se enteren de todo Estamos a nada de los 5 mil seguidores, let's go Púchale a seguir, si no tienes cuenta de Twitter, hazte la que es completamente gratuita Y es súper, súper efectiva, la información ahí es una monada, te enteras de todo Inclusive como por ejemplo hoy en cuanto salió pues ya teníamos ahí en Twitter En mi Twitter, ni siquiera en el oficial ya teníamos en mi Twitter los skins que podemos comprar Que si no te has metido a tu tienda de Gears of War puedes hacerlo en este momento Por lo menos el día 17 de abril, no sé cuánto tiempo vaya a durar Pero pueden comprar los sets de skins esports que deseen en este momento Están en 71 pesitos más o menos y 35 un set de armas que es el que me compré Bastante chulo, recuerda seguirme en Twitter Pero así es, la verdad es que me gusta bastante y siento que Gears of War 5 va a ser algo exageradamente bueno Ya cuando te dicen que va a estar en la televisión un videojuego por lo menos los esports La verdad es que me estaba yo cagando ya por dentro nada más de escuchar esa idea Y me hypea bastante Pero no solo eso, resulta ser que también Rod Ferguson nos dice que en la E3 Aparte de que nos van a soltar toda la información Se supone que es el 9 de junio de este 2019 A las 4 de la tarde, hora del centro de México Donde va a estar la conferencia de Microsoft Y donde se va a soltar toda la información de Gears of War 5 Que también vamos a estar transmitiéndolo por mi canal de Twitch Aparte de esa fecha, tienes que verlo Pues bueno, en esa fecha se va a dar a conocer absolutamente toda la información de Gears of War Fecha de lanzamiento, fecha de beta Fechas, 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 detalles Bla, 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 bla Trailers, bla, 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 bla Y resulta ser que un mes después del 13 al 14 de julio Va a haber un torneo invitational O sea de invitación por parte del estudio Para 8 equipos de Pro Players Que va a ser el primer torneo de Gears of War 5 Se supone que para estas fechas va a ser la primera vez Que vamos a poder ver el multijugador de Gears of War Se rumorea que podría ser el mismo modo de juego que en Gears of War 4 O sea escalada, el modo de juego competitivo para Gears of War 5 Pero podría ser que cambien el modo de juego Y para ese entonces vamos a ver el debut de este modo de juego Se dice también que para esas fechas vamos a poder ver por primera vez Lo que es el multijugador de Gears of War 5 Lo cual quiere decir que faltan un aproximado de 3 meses para poder verlo Sin embargo yo siento que podría ser algo distinto Esto es cosa mía y de unos amigos Que pues tienen que ver con el mundo del competitivo Que dicen bueno en Gears of War 4 Para que hubiera un invitational Tenía que haber una beta cerrada antes Para que pudieran jugar el juego Lo cual quiere decir que muy probablemente Terminando la E3 Pues nos digan bueno Tú ya puedes ir apartando tu juego desde ahorita Y si lo apartas en tal fecha de junio Tendrás acceso a la beta cerrada de Gears of War Podría ser algo así abierto a todo público con dinero O podría ser algo más específico Donde la beta solo la jueguen ciertas personas Y empiecen las filtraciones por ahí Y ya hasta el 13-14 de julio Podamos empezar o podamos ver El primer vistazo de lo que es el multijugador De Gears of War 5 O sea que tenemos la primera fecha Para un torneo de Gears of War 5 O sea esto ya es una realidad Lo cual me llena de bastante hype Estoy extasiado Quiero verlo Lo necesito ver a la de ya Esto será transmitido por el canal de Twitch De E-League Así que el link va a estar aquí abajo en la descripción Por si quieres ir a verlo Pues en las fechas que te mencioné hace ratito Así que esa es la información que tenemos De Gears of War 5 Podríamos tener una beta en junio Y después ver lo que son los primeros vistazos Al modo de juego competitivo En lo que es pues julio Esto no está confirmado Podría ser incluso que sea hasta julio Donde podamos ver eso Y ya después salga la beta Pero no lo creo Porque evidentemente los proplayers Tienen que probar el juego Para poder jugar bien Un juego que nunca han jugado ¿Me entienden? O sea no cabe en mi cabeza No pueden llegar a un torneo Y jugar algo que nunca en su vida han jugado Simplemente no pueden Por eso está la idea De que antes tiene que haber una beta Aunque sea cerrada Pero tiene que haber Pero bueno espero que les haya gustado este video Si fue así no olvides regalarme un pulgar Y compartirlo con todos sus amigos Recuerda suscribirte si no lo estás Y si ya estás suscrito Activa la campanita de notificaciones Para que no tengas ningún video Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Principalmente en Twitter En Instagram Para unas fotos suculentas En la página de Facebook Donde estoy compartiendo Bastante información también Por allá memes y demás Y de igual manera Sígueme en mis directos De Twitch TV Todos los días En las tardes A partir de las 6 horas Del Centro Médico Más o menos Déjame aquí abajo en los comentarios Qué es lo que opinas Estoy bastante hypeo De que Gears of War Vaya a ser transmitido en la televisión Porque eso quiere decir Que muy probablemente Podríamos tenerlo De igual manera En una televisión mexicana En algún futuro Me estoy adelantando demasiado Pero podría pasar Dime tú qué opinas Acerca de esto Muchas gracias Por los 60 mil suscriptores Muchas gracias Por todo el apoyo Y si este video les gustó Los veo en uno próximo Cuídense mucho Y bye bye